Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Hoy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil dejarme Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en mi sitio Y yo no tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que yo voy ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo Como arcoíris sin colores Al separarte de mí Has derrumbado mis ilusiones Y hoy No tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde, amor? ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin uno de los que besar Sin uno de los que besar Sin uno de los que besar Sonido de la tierra Gracias.